Este bonito tema que se llama El Acordeón Sabanero de lo Nuevo Vamos a bailar, sí señor, con el grupo enjalado esta noche Vamos, dice Ya parecimos la bola 8 Tocarla Ya nacimos El gana y muñeco, perro chino y la famosa Pao Aqueles de la Cuauhtémoc Paranfleck HFC Coreanos Amigos Forever Primos Valier Solti, Richie, Carquis Zach Sellito Paranrichar Ese cerillito Ay, por la tele corazón me vi vivir Lo más importante eres tú, Paulita, amor, amor La voz del Sanchachín Mis perro boyas Te quiero tomar que sea tecate Saludos para todos mis cuantos de la organización El cementerio Sí señor Todos los primos en la esquina Altoni, Panaltoy, Manita Narrecoque Taniquito Muñeco, Perico, Tita Uva Zorra, Miki, Chense, Chiva, Sarita Puro Pariente Loco, La Panta Andrés Cosmos y Santra con mucho amor Santa María Guadalupe Fuimos y cedremos, dice GSE, Sector 18 Loquera, Tex Molita la Bella Para el famoso tigre San Viguezar Gótico Para invitar el famoso tigre CHL El viejo pato suco Cumbia, Cumbia, Cumbia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paniquino Junior Rampo Penda Chalá Que linda dice La pequeña chaparro La pequeña pininí Chaparro Barro Club Dice Vamos con las hojas de árboles Algún tiempo haremos Pero mientras eso pase Reinaremos chicos tentación Malditos Pérez Es un artista Poco yo Pacheco El mono El famoso toro chino Changazurra Al famoso loco maracas Conque Sector Conque Sector Ángeles de la Cotemos Patos Comba Pati Chapores Anónimos 17 HL Desconocidos 13 La fortaleza La fortaleza Puebla Tlaxcalajes De la Cotemos Richard Chichano Ano Cucharo El famoso Cerillo El famoso Conan Los primos de la esquina Chucho Vera Primos de la esquina Puro pariente loco Cumbia Sabón Patos Copas Axel Pan y Rampo Rino Reina Para su princesa Para Joana O Du Chabón Linda Jessie Su pequeña Mipi Para el virus Chalan contigo El famoso potro Su gran amor Gaby Organización Desconocidos 13 San Antonio Cuajumulto Las galas Todos los ponquetos Acablon Televisión Banzas Gaby Mari Vicky Richard Murcio Yegua La costulera como siempre Cumbia Cumbia El famoso Cumbia Banzas Gaby U.S. Quiero Ropo Guado Ser sonidero No es una obligación Se nace de corazón Se choven a la mejor organización Todos los patripines Nenna Pani Bnecado Luqui Dichos Manny Futuras Fregas El sonido El fútbol Es bonita cumbia El acordeón Sabanero Todos los CHL El choy Carrote Cumbias Cortesía del caballo Chincos del barrio caballo Es amor La tere ¿Cómo te dice? Ya tuve el placer de conocerte ahora tu fiel seguidor Vengo a agradecerte que Dios es la Virgen de Guadalupe Bendiga tu camino Alegra tu destino Muchas gracias por ser tu hijado preferido Ocaso Dos amores Karim y Pequetadeo Chamacos de la plazuela Chicolín Chichero Pimpopo Y son El sonido del mundo Cero por cero Cero por cero cero Luqui Están siempre lo primero Eños Ferry Siempre lo primero Sí señor Reinos Tico Son de Sicario Y el famoso Tranquilino Sí señor Tecnología Insuperable 2013 Patos Compas La Magdalena Milo Rurnio Rino Rambo Y Reina El cambio ha llegado Ya se va Sí señor La banda Ness La escala Puebla Cosmos De su amor Sandrita Se va Amigos nuestros